Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la otra Y nos fuimos en un, empezamos a hacer Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Loving this world, loving this world, baby I don't wanna live here I wanna know, I wanna know why I have to live here I want to live for another day I need to find another way My life is gone, I need one more day in paradise All the things you never say I've been crying in the rain My youth has gone, I need one more day, one more life I want to live for another day I need to find another way My life is gone, I need one more day in paradise All the things you never say I've been crying in the rain My youth has gone, I need one more day, one more life La, 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 la La, 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 la And pray for just another day You're wasting again another night All of our memories fade away But we still have a reason, what? Loving this world, loving this world Baby I don't wanna live here I wanna know, I wanna know what I have to live in I don't wanna grow, I don't wanna die Everybody say, one more day, one more life I don't wanna fall, running out of time Everybody say, one more day, one more life I want to live another day, I need to find another way My life is gone, I need one more day, paradise All the things I never say, running, crying in the rain My life is gone, and one more day, one more life La 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 la, la 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 la, la 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 Ya va más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo que bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo que bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa Mentando posiciones, ahora ver que te lo pones Te vuelves loco cuando hace que tú me menciones Mujer, dile que a mí me perdones No es culpa mía Te andé cerrando por lo del otro día Si te lo digo a tú como te suponías Me tienes en vela de que la despedía Y hoy ya no duermo, desechame el pelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu pelo Y yo cancelo los pelos Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Que estoy pa' ti pero Vivo a la milla me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago un pelo que bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella quiero ser no conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando se está lo de El negocio es social Ay Se arrojando Compriendo abajo Ya Jaico Mamamosi Let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!